Yo quisiera arrancar de tu memoria Todas y cada una de tus penas Si me dejas te llevaré a la gloria Porque tú necesitas quien te quiera Yo quisiera borrar de tu mirada Esas huellas de tus lágrimas tristes Despertar a tu lado en las mañanas Y llenar tu existir de días felices Yo ofrezco un corazón igual al tuyo Sediento de cariño y de ternura Me muero por tenerte entre mis brazos Y amarte con delirio y con locura Yo ofrezco un corazón fiel y sincero Que sabe valorar una caricia No dejes que me queme en este fuego Juntemos nuestras almas vida mía Y no nomás te ofrezco mi corazón ingrata Lo de más al rato te digo mija Yo quisiera borrar de tu mirada Esas huellas de tus lágrimas tristes Despertar a tu lado en las mañanas Y llenar tu existir de días felices Yo ofrezco un corazón igual al tuyo Sediento de cariño y de ternura Me muero por tenerte entre mis brazos Y amarte con delirio y con locura Yo ofrezco un corazón fiel y sincero Que sabe valorar una caricia No dejes que me queme en este fuego Juntemos nuestras almas vida mía